y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo iniciar sesión en discord en 2023 en este caso chicos para hacer esto obviamente instalar la aplicación te dejo el link de descarga por si no lo has hecho y obviamente le das clic en la opción de instalar esperas a que se descargue y se instale es de manera automática así que no vas a tener que hacer nada más que como digo esperar muy importante entonces una vez instalado ya como ven se está instalando es una aplicación además muy ligera así que no consume mucho espacio entonces una vez instalado como digo la aplicación vamos a darle clic en la opción de abrir y aquí vas a tener dos opciones o registrarte o iniciar sesión si no tienes una cuenta le das a registrarte y es muy sencillo es como registrarse en facebook colocar tu correo dale siguiente tu nombre de usuario y tu contraseña básicamente es eso y te registras si no tienes una cuenta si tienes una cuenta le das clic obviamente iniciar sesión coloca tu usuario de tu correo electrónico número telefónico y tu contraseña y le darías a la opción iniciar sesión y se inicia sesión entonces como ven es muy sencillo hacer este proceso en lo que sería discord así que ahí está así que bueno chicos además si quieres aprender a cómo registrarte en discord yo tengo un vídeo muy personalizado sobre cómo registrarse paso a paso y hacer este proceso así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo